¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que la Selección de México se enfrenta a Irak. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si creen que la Selección de México vencerá a Irak. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que la Selección de México se mira en partido amistoso a la Selección de Irak. Así es amigos, y es que estamos a 11 días del arranque del Mundial de Qatar 2022, y bueno, el día de hoy miércoles 9 de noviembre se llevará a cabo este partido. Amigos, la pelota rodará a las 2pm hora de México para que lo anoten y no se lo pierdan. Amigos, los dirigidos por el Tata Martino jugarán este partido amistoso y bueno, con la novedad de que el Tecatito Corona no está convocado. Ahora amigos, es muy probable que Raúl Jiménez esté alineado, pero bueno, ya veremos si recupera su ritmo el día de hoy. Y bueno amigos, el partido entre México y Irak lo podrá seguir por la señal en vivo de Ma por la señal de Azteca 7, Azteca Deportes, también por el canal de TUDN Canal 5, o bien por YouTube o por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.